Entiende que incluso perdiendo no va a arriesgar su contación de puntero del fútbol chileno, pero es un partido muy especial. ¿Cómo lo está preparando Colo-Colo, Edson? Sí, eso de tranquilidad no hay en Colo-Colo. En Colo-Colo saben que es un partido sumamente importante, además lo que puede generar en la tabla de posiciones, la diferencia que pueden sacar. En Colo-Colo gustan mucho estos partidos, más allá de que los planteles también, este plantel de Colo-Colo no es el mismo que sostuvo un montón de clásicos con Julio Barroso, con Esteban Paredes, con jugadores que tenían muchos clásicos en el cuerpo. Es un plantel más bien joven, pero un poco lo que yo planteaba ayer. Creo que la experiencia adquirida el año pasado de jugar con la mochila del descenso a estos jugadores les resta presión. Como que cualquier partido es más fácil que todo lo que vivieron el año pasado. Y eso también lo manejan y lo saben llevar muy bien. Yo me reí un poquito cuando hablaba el Nico de este tema de que no hay ningún fogonero, de que hay que tener cuidado en las declaraciones. Sabes que eso es un tema que los cuerpos técnicos llevan mucho y tienen mucho cuidado en este tipo de situaciones, de lo que se va a decir en la semana. Por lo general hablan jugadores más grandes en la semana del clásico para no cometer ningún tipo de error. Y me reía porque me acordé de una anécdota que me pasó trabajando como jefe de prensa en Colo-Colo. Hicimos con mucho cuidado toda la semana. De hecho, conversamos con Esteban Paredes. En ese momento estaba la U con una posibilidad de estar en los últimos lugares de la tabla. Entonces el tema del descenso se empezaba a tocar y Esteban Paredes dijo, no, estás loco. Yo si me preguntan voy a decir que yo no quiero que baje la U porque es el partido que más me gusta, que más me gusta jugar. Y calzaba perfecto, no le tocaba la oreja al rival, nada. El tema es que hace un live de Facebook, el Pajarito Valdés, le invitó a Iván Morales ese día. Le preguntan a Iván Morales, los hinchas, y lo primero que dice Iván Morales, yo quiero que se vayan a la B. Y quedó la escoba, Mario Sala se quería morir, calentó el clásico de una forma innecesaria. No, yo me agarraba la cabeza, llevaba dos semanas, colocó y comunicacionalmente me quedó la escoba. Pero son detalles, oye, esos son detalles no menores en los clásicos. Son importantes porque muchas veces hasta los videos motivacionales se hacen con los archivos de prensa. Mira lo que dijeron, mira lo que dicen, todos nos dan como favoritos del otro lado. Todos piensan que vamos a perder y empiezan a trabajar desde lo emocional. Si el clásico es muy psicológico también y hay que considerar todos los factores. Esa interna es muy buena, de cómo se preparan los clásicos, de cómo los cuerpos técnicos van elaborando su estrategia. Porque ahí, bueno, en el último tiempo, Quintero, y bueno, en realidad Colo Colo en general, pero particularmente Quintero, ha tenido un promedio de eficiencia muy interesante. ¿No ha perdido clase con Colo Colo? No ha perdido. Empatado con Católica, ha ganado a la U y empató otro con la U también, pero no ha perdido. El final de la Supercopa la ha perdido. Sí, eso sí. La Supercopa la ha perdido. Oye, y un comentario breve de lo que decía Edson, la U ha aprobado todos los mecanismos, por ejemplo, ha aprobado por el lado emocional, con videos de la familia diciéndole, mijito, yo confío en ti y todo aquello, y el equipo salió mamón a la cancha, no sirvió, no funcionó, salieron demasiado blanditos. Después con el partido, con fervor, vamos a romperlos, vamos a romperlos, y dos expulsados, tampoco sirvió. Entonces, como que es difícil encontrar el balance preciso para la puesta a punto mental, psicológica, de tu equipo de cara a un clásico. Yo creo que ahí hay un desafío que es parte de los cuerpos técnicos y que veremos cuál de los dos lo consigue de mejor manera. El desafío me parece que es más para la U. Colo Colo no creo que tenga que hacer tanto para llegar bien mentalmente a este partido. Por supuesto, partido, que en todo caso nos estamos adelantando porque falta un montón para aquello. Estamos hablando de la semana subsiguiente porque, como decía el hecho en el principio del programa, esto va a ser después del 18, ¿cierto? Como todo, como todo, después del 18. Muchachos, ¿qué creen que les diga?